Gracias, tiene la palabra asambleísta José Zapata. Gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas. No podía dejar pasar por alto la mañana y tarde de hoy de tocar un tema de trascendental importancia para nuestro Ecuador. Un tema de trascendental importancia para los ciudadanos que en su debido momento, con sus familiares, con sus esposas, hijos, padres, tuvieron que emigrar a Europa, a Estados Unidos. Escucho discursos, y qué lamentable, cuando yo hacía como un ciudadano común y corriente, qué política de Estado de los gobiernos anteriores lo dictaron en favor de la migración. Lo único que decía y señalaba la boca es que los recursos provenientes de la inmigración fortalecían la economía de la patria. Soy inmigrante. Estuve en la República de Italia, mi familia vive 23 años en ese sector del mundo. Y sí, como dice Esteban, qué pena causa el cómo tratan de hacer tribuna política para hablar de los inmigrantes en el Ecuador, del Ecuador al mundo. Yo sí respaldo totalmente este proyecto de resolución. También respaldo a la vez de llamar la atención a la patria grande, a todos los entes legislativos de cada uno de los países que conforman América Latina, para hacer un llamado al gobierno americano, al Senado, para que se apruebe la ley de inmigración que regularizaría 11 millones de seres humanos. ¿Quién puede decir lo contrario? Dentro de ellos estarán un gran número de ecuatorianos que anhelan, que aspiran el sueño americano. Es el sueño americano que no es de este año ni del anterior, sino de toda la historia. Y por supuesto, muchos ecuatorianos han venido aquí a la patria. Y sí quiero hacer un llamado también de atención a la vez. Porque no solo hablemos del inmigrante que está haciendo el trabajo, que el italiano, que el francés, que el norteamericano no lo quiere hacer. También cuando ese inmigrante viene retornando a nuestra patria, cuando viene ese compañero ciudadano inmigrante retornando a la patria, a esta patria maravillosa como es Ecuador, viene con ese gran sueño de invertir. Y aquí también se encuentra ese ciudadano, se encuentra con muchas trabas, se encuentra con muchas objeciones para su inversión y para su futuro con el de su familia en conjunto. Por todo esto, señora Presidenta, sí, respaldo las palabras de Esteban, en el sentido de que no hay que aprovechar el discurso político para hacer plataforma a la vez. Presidenta, cuando estuve en la República de Italia, conformé dos asociaciones de ecuatorianos residentes en Italia. En ese entonces, gobierno alguno no daba un centavo por el inmigrante. Hoy, la política de Estado del gobierno de nuestro compañero presidente, el economista Rafael Correa Delgado, ha permitido que el inmigrante tenga atención como se merecen los cónsulos, que el inmigrante ahora sí tenga representación del gobierno nacional en cada uno de sus países y se sienta asistido con ese derecho a no ser indiscriminado en los países del mundo. Porque es verdad. Ahora, no solo hay que pensar en el inmigrante que trabaja, sino hay que pensar en ese ciudadano ecuatoriano que es indiscriminado, maltratado en los países del primer mundo. Ahora sí podemos decir que hay el plan retorno con beneficios para nuestros compañeros ciudadanos que han inmigrado fuera de nuestro país. Ahora sí podemos decir también de la misma manera que nuestros inmigrantes están siendo asistidos permanentemente. Y ahora sí podemos decir que el inmigrante, por medio de las casas de Cenami en los diferentes países del mundo, ya se siente como en su propia casa fuera de nuestro país. Por todo esto, compañera Presidenta, respaldo totalmente este proyecto de resolución en favor de los inmigrantes de nuestra patria. Muchas gracias, compañera Presidenta.